El Otoño Ya han pasado tantos años Que se fue por cigarros a Hong Kong Yo lo vi en un buque de vapor de polizón Que se fue cuando ella sacudía Como siempre bostezándole al jarrón El señor solo dijo no me tardo Y se fue por cigarros a Hong Kong Yo lo vi canturreando su canción Allá en Hong Kong Ay te dejo con el piso limpio Con la mesa puesta Con la cama hecha Y ese tujarrón que aburrida vida me voy a Hong Kong Hija, no esperes a comer en tres o cuatro días ¿Eh? No, si no te escribo es que estoy bien No seas preocupón Que se fue sin la foto de los hijos Que se fue y al menor ni conoció Que se fue sin dejar el buen ejemplo Que se fue por cigarros a Hong Kong Además nadie cree que murió Se fue a Hong Kong Dicen los huercos Que se fue y después de un largo viaje Regresó al bostezo y al jarrón Y encontró todo puesto como estaba Y volvió por cigarros a Hong Kong Y allá va a sus años de aventón rumbo a Hong Kong Nomás volví a ver como estaba Nunca he sido desobligado Ay te dejo con el piso limpio Con la mesa puesta Con la cama hecha Y ese tujarrón que aburrida vida Me voy a Hong Kong Me voy a Hong Kong Luego a Nuevo León Y de ahí Luego a Nueva Orleans A bailar side of the road Luego a Nueva York Pero como le haces Deme un aventón No, pues ya con gastos pagados hasta yo Por favor, apárteme el lugar